Así fue como Gina Calderón le hizo plagio a Karol G. Tal parece que tenemos nueva bichota y no es precisamente Karol G, sino nuestra querida Gina Calderón, quien ha puesto a temblar a todos los seguidores con su espectacular outfit de Carolina Giraldo. El pasado 5 de abril la bichota estuvo en Colombia con su tour de Mañana será bonito. Como era de esperarse, muchas celebridades no se perdieron la oportunidad de cantar en vivo y en directo los temazos de Karol G, pero nos llevamos una grata sorpresa al saber que la DJ colombiana Gina Calderón asistió al concierto y fue con todas las de la ley. En esta oportunidad la creadora de contenido imitó el outfit inolvidable de Karol G, un atuendo que quedó para la historia de todos. Por supuesto que Gina Calderón se quiso lucir y llevarse todos los halagos de sus fanáticos. Y déjenme confesarles que la influencer tuvo una calificación 10 de 10, pues el look fue sensacional y amado por todos los seguidores. Y muchos afirmaron que quedó igual a Karol G, pues Gina Calderón publicó un hermoso outfit que la bichota habría utilizado meses anteriores. Calderón se inspiró muy bien y pensó en ir única a la gran noche, desde el mismo color de cabello rosa hasta los mismos zapatos que usó la colombiana. Aparte el pantalón color verde fue diseñado tal cual para la DJ colombiana, con un toque diferente pero muy bonito. Mi mamá me peinó la peluca. El maquillaje esta vez se me cuidó la tarde, no pudieron de mi gran amigo Josué, el mejor entonces me lo hice yo. Aunque el pantalón no sea 100% idéntico, es muy similar y tiene cierto parecido al original que usó la cantante. Es de pants, es de la marca Namias, es de tela seda y está valorizado por $1125. Sin embargo, el look del que usó Gina Calderón no tiene nada que envidiarle al verdadero. Igualmente su glamuroso cartera valorada en $2.400. Esta bolsita me la hizo mi hermana Leonela con mucho amor porque tenía que ser parecida. La bichota gastó una fortuna en este look, pero no sabemos si la DJ también usó las prendas exclusivas. Lo importante es que Gina Calderón mostró a la luz que tiene muy buen gusto cuando claramente se lo propone. Muchos seguidores le han comentado cosas positivas y ha recibido muchísimos halagos por lo linda que luce. Por primera vez podemos afirmar que la colombiana luce como toda una bichota. Me encantó su creatividad, esfuerzo y pasión con la que recreó el outfit para disfrutar del mejor concierto de la historia. Imaginamos que Gina Calderón fue uno de los momentos más esperados de la noche. Sin duda alguna, este ha sido el mejor outfit que Gina Calderón ha usado. Seguramente la verdadera bichota debe de estar orgullosa al ver la gran fanática que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!